Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo para que lo puedas llevar Y que la gente lo vea y que yo también se ama Y yo muero de alegría al saber que es verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad ¡Pandis! ¡Tesas camis! ¡Pandis! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.